saludos amigos de youtube como están espero que se encuentren bien darle la bienvenida a un video muy rápido aquí de mi canal desde luego para ustedes pues que decirles simplemente mostrarles que ya vamos a cambiar de fondo a partir de este video porque me he conseguido estos cromos y se me han hecho una pasada estos cromos y que digo yo vamos a ponerlos ahora en la parte detrás de fondo por un pequeño tiempo ahora si que hasta cuando? hasta que me aburran así es la verdad hasta que quiera cambiarlos pero vamos a darle un vistazo a esos cromos desde luego porque miren la mera verdad están de lujo a mi me gustaron mucho y por eso es que se los voy a presumir en este momento vamos a ver como ustedes sabrán a mi la película esta del escuadrón suicida realmente pues claro que esta en mi colección pero a mi no me gustó casi en nada esta película apenas es pasable apenas se puede ver pero bueno el diseño del personaje de harley queen me parece muy bien dentro de esta película aunque la película vuelvo a decir no me gusta casi en nada pero si la he visto un par de veces es por el personaje de harley queen y por la muy breve aparición de batman en esta película y bueno estos son los cromos que nos van a acompañar a partir de pues ya de este mismo video en el próximo video ya estaremos con estos cromos pues ya grabando dándole un pequeño cambio nada más y bueno vamos a checar se ha visto mi mano y bueno aquí tenemos una versión claro la versión de la película del escuadrón suicida con esta muchacha margot haciendo el papel de harley queen vamos a apagar un poco la luz vamos a apagar un poco la luz para que no nos refleje tanto y ahora si poder ver bien el cromo y bueno creo que está muy bien y este también me ha gustado bastante este cromo que es una versión de la misma pero en una versión un poco más cómic más en versión cómic desde luego y bueno esos serán los cromos que estarán a partir de ya en el canal desde luego bien amigos sin ninguna intención más allá que ponerme un poco presumido con este cambio de cromos ya se apagó la luz pero ya no la vamos a encender con esto ya nos estamos despidiendo hasta el próximo video díganme que les parecieron los cromos si les parece bien que se queden aquí de fondo nos estamos viendo hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!